Bienvenidos, amigos, un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Lo cierto, amigos, que estamos viendo una situación de lucha total entre la ultraizquierda, una ultraizquierda que pretende salvar los trastos después de ocho años dándonos, pues, más bien, políticas desastrosas para el país. Porque lo que ha generado Podemos, Unidas Podemos y toda esta patulea, pues han sido ocho años muy malos en los ayuntamientos y en las comunidades, y sobre todo en el Estado, donde han hecho leyes que han sido destructivas, sobre todo para las mujeres, que venían a defenderlas. Lo cierto que hasta última hora estarán negociando, pues, tanto a Sumar como Podemos para ver que se llegue el gato al agua. Pero mientras tanto, ¿qué es lo que hace Pedro Sánchez? Atención que Pedro Sánchez está buscando un sustituto de consenso, ya se lo íbamos avanzando a lo largo de la semana. Y atención, que Pedro Sánchez dice que podría ser María Jesús Montero. Atención, esa mujer que cuando junta dos neuronas, pues, le sale de vez en cuando alguna palabra. Pero, ¿los rebeldes estarán de acuerdo que María Jesús Montero sea la sustituta de Sánchez? ¿Ese candidato de consenso? Yo creo que no, porque esta mujer representa lo peor del socialismo y lo peor del sanchismo. Mientras tanto, van afirando los cuchillos, los históricos, y en esa supuesta pérdida del gobierno en el 23 de julio, pues, en ese congreso extraordinario ya está todo preparado para dar un golpe de mano al sanchismo, que salga definitivamente no solo de España, sino también amigos del Partido Socialista. Y mientras tanto, ¿qué es lo que está haciendo Pedro Sánchez? Pues, Pedro Sánchez, amigos, está sobre todo asegurando su futuro. Porque, si ustedes lo ven bien, Pedro Sánchez sería carne de banquillo sí o sí en otro país democrático. Un señor que ha hecho una tras otra, que ha puesto el Estado de Derecho a sus pies, que ha ido destruyendo las instituciones del Estado una a una. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, la Fiscalía, que por cierto metió en su momento a Lola Delgado, que todavía se está diciendo si ese nombramiento es legal o no, pero ahora le dan otro puestecito a Lola Delgado. Ojo, que eso puede ser un delito, porque Lola Delgado puede ser, ha sido nombrada de forma ilegal, y el Fiscal General del Estado puede haber estado comiendo un delito y ella también al aceptar el cargo. Por lo tanto, van sembrando un campo de minas que pueden ser determinantes para que estos señores puedan ir a prisión. Es cierto que ahora es prácticamente imposible ir a por Sánchez, porque si te controla la Fiscalía y el juez de instrucción de turno siempre se basa en la tipificación que pone la Fiscalía del delito y la Fiscalía depende de Sánchez, pues básicamente no va a pasar nada. Pero cuando pierda la Fiscalía General del Estado vamos a ver si Sánchez sigue tan campanudo como está hasta ahora. Pero hay que decir que Sánchez no se va a ir desnudo, porque va a tener el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y sobre todo va a tener muchos sargentos o secretarios o comisarios judiciales, no en el sentido de los secretarios judiciales, sino en el sentido de los comisarios políticos que van a estar en los juzgados para intentar echarle una mano. Mientras tanto, ¿qué vemos con el Partido Popular y Vox? Atención, que empiezan a haber pactos. Ya ha habido pacto en Guadalajara, ya ha habido pacto en Molina de Segura, también va a haber pacto en Arganda. Poco a poco va a haber pactos, lo cierto que no va a ser un pacto global porque van a negociar también con otros partidos, sobre todo el Partido Popular, con los partidos regionalistas, pero poco a poco se van acercando. Pero Feijóo, amigos, de momento está utilizando esa estrategia en la cual quiere dejar fuera del tablero a Vox para acercarse a esas elecciones del 23J de una forma, digamos, limpia, para que Sánchez no le diga que va a pactar con la otra derecha. Lo cierto que es que Sánchez no tendría que decir nada al Partido Popular después de haber pactado con los bildutarras, con los golpistas, con los racistas, con los marxistas. Amigos, es que esto es el colmo de los colmos, son los pájaros disparando a las escopetas. Pero hay algunos políticos que tienen muchos complejos y yo siempre digo, si un partido político defiende la unidad de España y la legalidad vigente es un partido político respetable. Lo que no son respetables son los partidos que quieren romper la nación. Y además, desde mi punto de vista, no tendrían que ser compatibles con la legalidad vigente ni con la Constitución, como ya hemos dicho en otros programas, como pasa en el resto de países civilizados. Y como siempre les digo, amigos, como siempre les digo, empieza la rebelión. ¿Quieren acompañarme conmigo a esta gran rebelión contra las fuerzas del mal? Pues con nosotros estará Daniel Lacalle. También en el programa de hoy tendremos al señor Perdiguero que nos va a hablar de las manadas en Badalona. Ojo con las manadas que además hacen lo que quieren y son repetitivos. Ahí tenemos a Fran Tejo junto a Ana Ruiz y también Juan de Dios, Ávila, que estará aquí con todos nosotros. Recordarles que nos pueden ver en la TDT de Madrid, en la de Valencia, en la de Galicia, en el Aragón, en Guadalajara, en Murcia, en Sevilla y también en las Islas Canarias. Gracias, ¿cómo no? A través de la aplicación, tanto para teléfonos móviles, tablets, como para televisores inteligentes, ustedes nos pueden ver. Si no tienen un televisor inteligente, pues pueden comprarse el 5TV Stick compatible con Google, Amazon o Xiaomi. Y para todos los amigos de Estados Unidos nos pueden ver a través de Roku. En redes sociales nos pueden seguir en Facebook, en Twitter y en YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo a Mari Carmen y a todos los guerreros de la resistencia que nos siguen. Y me gustaría hoy darles un abrazo a toda la gente, a toda la buena gente de Vicálvaro que nos sigue a través de Distrito Televisión. Esa gente de Vicálvaro, gente trabajadora y orgullosa de la cual uno tiene que sentirse muy contento de tenerlas como telespectadores, al igual que las del resto de España, que iremos felicitando. Y amigos, vamos a empezar porque son muchísimas las cosas que tenemos que contar. Y una de ellas es lo que pasa en un país llamado España. Van a ver un partido que se llama SUMAR, un partido que es una patulea de grupúsculos todos que tienen como intención, en su mayor parte, destruir la nación. Grupúsculos nacionalsocialistas, grupúsculos marxistas, pero todos con un origen común, el ataque a la nación. Sin embargo, la persona que va a liderar ese grupo, que parece que es más moderada que el señor Iglesias, pues es una tipa que ha pertenecido a ese galleguismo independentista, hacía lagos al señor Chávez y ahora, pues porque dice que es lo único que dice, que quiere SUMAR, porque es incapaz de articular más palabras, parece que es la salvación de la izquierda. Pero que no se dejen engañar, que el marxismo, que el comunismo, se lo vista usted como quiera, siempre será comunismo. Y por lo tanto, los medios de comunicación y sobre todo la sociedad española, tiene que darse cuenta que no nos pueden meter otro golpe a la escuadra. Mientras tanto, ¿qué va haciendo Sánchez? ¿Nos creemos que Sánchez está acabado? Sí, las noticias dicen que está muy acabado, pero Sánchez es una mala bestia, entiendo mal, mala bestia política, ¿eh? No me entiendan por el mal sentido. ¿Qué quiere decir? Atención que el día 23 de julio es un día de vacaciones, lo dijimos ayer. Es un día donde 11 millones de personas estarán de vacaciones. Dicen que votarán entre 1 y 2 millones de personas por correo, aproximadamente. Ayer lo dijimos, correo se va a colapsar. Parece que la huelga está controlada, pero la intención de Sánchez es que mucho voto por correo se colapse. O sea, que la institución de correo se colapse y no se pueda gestionar ese voto por correo. Por lo tanto, muchos votos van a quedar en el limbo. Ahora, esa es una opción. Luego Sánchez tiene otras opciones, ya que las sacas de correos no se suelen vigilar. Y luego, ya saben cómo se hace el conteo, con los datos de Indra. Por cierto, ¿a quién pertenece Indra? Y para colmo, el recuento que luego se hace, tres días después, es oficial, pues es una chufla. Por lo tanto, ¿qué es lo que les digo a ustedes? Yo solo les digo que hay 400 millones de euros en los medios de comunicación para que se vote por correo. Me parece bien, si usted está en Australia, pues vote por correo. No tiene otra opción. Hay que hacerlo. No lo jugamos. Pero si usted tiene posibilidad de ir a votar presencialmente, hágalo. Porque el voto por correo, amigos, puede llegar o no llegar. Puede que se lo cambien o no se lo cambien. Entonces, ¿de qué hablamos? Que hay seguridad jurídica. Ahora, mi amor, estamos hablando de que la seguridad jurídica y Sánchez son como el aceite y el agua. Son incompatibles. Porque desde que ha llegado Sánchez, amigos, no hay seguridad jurídica. No hay Estado de Derecho. Y por lo tanto, amigos, no hay garantías de que pueda haber unas elecciones en igualdad. Ojo, hay que avisar antes de tiempo, porque una vez que pase, olvídense los partidos políticos de reclamar. Porque para eso estarán los tribunales y, sobre todo, el Tribunal Constitucional, que les dará una bofetada a todos ellos. Y luego los medios de comunicación les acusarán de golpistas y de no respetar la democracia. Recuerden, amigos, que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Pues, amigos, vamos a continuar porque son muchas las cosas que tenemos que contar hoy. Y hoy voy a empezar por algo muy grave que está pasando en una ciudad de Cataluña. Concretamente en Valdalona, la provincia de Barcelona. Atención que los ataques de las manadas, de las violaciones en grupo, cada día se está convirtiendo en una rutina en esa población. Y, además, hecho por grupúsculos que, si encima usted denuncia, van a por usted. Y, además, por grupúsculos que, si se va por ellos, como son menores, no pasa absolutamente nada. Entonces dice uno, ¿para qué se levanta a las seis de la mañana? A de los Mase, a trabajar y pasar siete meses trabajando para que luego tengamos unas instituciones que sirven simplemente para dar la razón y apoyar a los delincuentes. Entonces, pues eso es lo que pasa en España. Vean el siguiente vídeo. Reunión de urgencia municipal y policial por las agresiones sexuales grupales entre menores en Valdalona. Ocho en menos de un año investigan Mossos de Escuadra. Tres de ellas en los lavabos del Centro Comercial Magic. La última, el pasado sábado. Tres de los casos conocidos, bien porque eran pareja o bien porque pertenecían al entorno relacional. Todas las víctimas son menores, la más joven de 11 años, salvo uno, también sus agresores. Se reconoce fallo de los protocolos de prevención y se hace hincapié en que los responsables viven en barrios con absentismo escolar, pobreza y exclusión social. Y que tenemos que hacer lo imposible para poderlos rescatar y ayudar. La preocupación se suma a las críticas. No hay dotaciones ni económicas ni de personal. Las víctimas y sus familias no se han dejado abandonadas y reclamamos inversión, inversión ya y real. Hay 12 agresiones sexuales que se denuncian cada día en Cataluña. Las agresiones grupales son, según Mossos, el 4% de las violencias sexuales en Cataluña. Pues amigos, es increíble que todavía dicen que no tienen recursos para ayudar a los que están atacando a las mujeres. Esto es un escándalo. Es un escándalo. Y que hace la policía allí. Claro, la policía que está en manos de los golpistas de Esquerra. Que les han dejado también atados de pies y manos. Y sobre todo esa ley del menor. Es que todavía a ver qué partido político es capaz de quitar ese engendro que solo genera violencia. Y solo quererá que se malentonen los pantalones cargados estos, que son lo peor de lo peor. Tenemos a otro lado de Sky al señor Alfredo Perdiguero. Buenas noches, don Alfredo. ¿Cómo está usted? Don Cristiano, es que es un placer, como siempre, saludarle. Le estaba viendo, porque nos está llamando por teléfono, le estaba viendo con su uniforme tan quieto. Y digo, ¿qué planta tiene usted? No siento problemas de comunicación, pero en donde estoy no hay cobertura bien de visión. Sí, sí, la verdad que sale usted muy elegante. Don Alfredo, ¿qué está pasando en Badalona? Esto de que en manadas constantes se estén atacando a las mujeres. Que algunos son reincidentes y no pasa nada. La justicia, los políticos, las fuerzas de seguridad, ¿qué pueden hacer ante esto? Y sobre todo, la gente de Badalona, yo creo que está teniendo una paciencia excepcional. Porque lo que tendrían que hacer ya es organizarse para imponer la ley si el Estado no les protege. Mire, Jesús Ángel, voy a hacer varias reflexiones en voz alta desde la seguridad, como usted dice, con 37 años de experiencia que llevo en la corporación, en la corporación de policía. La primera es que, como usted ha dicho, hay que cambiar urgentemente la ley del menor, porque se ha demostrado que un chaval de 20 años, de 14 años ahora, no tiene nada que ver con un chaval de 14 años hace 20 años o 23 años cuando se hizo la ley. Esa primera reflexión en voz alta. Por tanto, eso corresponde a los políticos que, al igual que corren para cambiar la ley en sedición, malversación o rebelión, y luego dicen que en caliente no pueden legislar, aquí tienen un caso más para demostrar y para hacer algo al respecto, para proteger a los niños, para proteger a las mujeres y para proteger a todos aquellos que cometen hechos delictivos a manos de menores. Primera reflexión. Segunda, como usted ha dicho, de las ocho agresiones sexuales cometidas en los últimos días, 21 son los componentes, de los cuales 13 son menores inimputables. Por tanto, son menos de 14 años y no se puede hacer nada de ellos. Cuatro son reincidentes en varias de las agresiones sexuales. Por tanto, que se lo hagan mirar porque alguien no está diciendo bien las cosas. Tercero, Jesús Ángel. Casualmente, la mayoría de los agresores vienen de una barrida gitana que sabemos conflictiva en la zona. Pero que, como no se quiere decir, porque no se quiere afectar, porque nos califican de racistas, xenófobos, o vaya usted a saber, cuando yo digo, Jesús Ángel, que es problema de educación, de educación. A esa gente hay que educarla para decirle que a las niñas no hay que tocarlas, que a las niñas se las protege y que las niñas están para hacer lo que ellas quieran cuando tengan una edad para hacerlo. No con 11 o 12 años, como han hecho últimamente. Por tanto, todos estamos pendientes de ello, todos estamos embarcados en ello. Pero, como siempre, Jesús Ángel, los políticos, en primera instancia, es lo fundamental que tienen que hacer para cambiar la ley. Y, segundo, poner mucha más vigilancia policial, fundamental para evitar y prevenir estas cosas. Porque, don Alfredo, esto ya es increíble, ¿no? O sea, si en su momento hubo una reacción social, sobre todo manipulado por la ultraizquierda, con el tema de la manada en Pamplona, ahora es que la manada, ¿no? Es que parece, pues, una manada de hienas que están cazando días y días también. Y no veo ni al Ministerio de Igualdad, ni al Ministerio del Interior, ni al de Justicia, y a nadie crear de esto una cuestión de Estado, cuando creo que es una cuestión de Estado, cuando vemos que, bueno, la libertad sexual, en este caso de las mujeres, y la libertad en general en esa zona, pues está puesta en entredicho porque no hay ley. Mire, Jesús Ángel, ahora que usted menciona con un buen conocimiento de causa al Ministerio de Igualdad, a mí me gustaría saber, usted sabe que una familia de Mali, una niña de 12 años, fue abusada sexualmente en un servicio de este centro comercial, que tiene moda hasta en el cual se han cometido tres agresiones sexuales en manada. La niña no dijo nada por miedo, le hablo de 11 o 12 años, cuando el hermano se entera del vídeo que está moviéndose por el colegio de su hermana, siendo abusada sexualmente, perdón, siendo agredida sexualmente por estos menores, el niño se utilizan los padres y el niño tiene que tener escolta policial de los mosos ante las amenazas que amenazaban al niño y ponían en peligro su vida y la de su familia. ¿Dónde está el Ministerio de Igualdad para proteger a esta niña y a esta familia? Por ejemplo, ahí tiene usted un caso flagrante en el cual no sabemos nadie dónde está, pero desde luego no están donde deben estar. Y como a esta le puedo decir a otras siete, es decir, no puede ser que se victimice a una niña de 12 años por una agresión sexual de unos menores y se la victimiza después a la familia por denunciar este hecho delictivo. Pues, Jesús Ángel, eso es lo que quiere decir. No entiendo, primero, no entiendo cómo los públicos pueden estar, lo que están, cómo no pueden denunciar, lo que hacen. En el cual está puesto el ejemplo de la manada de Pamplona, en el cual durante un año salieron todos los días en todos los prime time informativos de España y viendo sus caras, trabajos, profesiones, edad, familia, y de esta gente no sabemos nada y lo tapan porque no sé qué oscuro pensamiento tienen para llegar a tapar algo como es esto, una agresión sexual a niñas menores cometidas por menores reincidentes encima. Esa es la vergüenza y la pena. Pues, efectivamente, qué vergüenza, qué pena de vivir en un país cuyas instituciones, con todo el dinero y todos los impuestos que pagamos, son incapaces de defender las libertades de sus ciudadanos. Don Alfredo Perdiguero, como siempre, un fuerte abrazo y todo el apoyo que usted sabe que tiene de esta cadena. Igualmente para ustedes, un abrazo y buenas noches, Jesús Ángel, gracias. Un fuerte abrazo y para continuar, para seguir hablando de este tema, pues está aquí Juan de Dios Dávila, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué impresión te da que en Badalona se esté convirtiendo casi en una orgía de violaciones constantes, mientras que los políticos, mientras que las instituciones, mientras que las fuerzas de seguridad del Estado, mientras que todo el mundo mira hacia otro lado? Y si no miraran hacia otro lado, porque han detenido a los delincuentes, a los presuntos violadores, es caso que aquí hay unos ingenieros que están dirigiendo la nación, tanto de un lado como de otro, que han hecho una ley del menor, que es un engendro y que solo perjudica al menor y a la víctima, mientras que beneficia al delincuente. Yo lo primero que quiero decir es que detrás de cada crimen, la víctima, detrás de esa víctima hay un drama humano muy grande. Y lo que estamos viviendo últimamente en España es que se está protegiendo al criminal y, sin embargo, el drama humano que genera el crimen que cometen esas personas o esos grupos, sin embargo, se quieren justificar. Y quieren ser o quieren aparentar que, bueno, ese crimen es un mero número, no hay detrás esas personas que lo han sufrido. Yo querría ponerme en el pellejo del padre o del hermano de esa niña de 11 o 12 años que es violada, es violada con 11 o 12 años en los cuartos de baño de un centro comercial. También en un centro comercial me cuesta creer en unos baños que no se huyeran los gritos de desesperación de esa niña de 11 o 12 años. Lo cual también indica que hay un gran miedo. El guardia de seguridad, sabiendo de eso, no hizo asustadamente nada. Pues porque, desgraciadamente, se ha generado miedo en hacer cumplir y cumplir la ley. Es decir, no hay que dudar, evidentemente, que Pedro Sánchez tiene como socios a ETA Bildu, es decir, unos criminales. En Sortu, el último jefe de la banda terrorista ETA, es un miembro de la dirección de Sortu, que es un partido que está integrado dentro de la coalición de Bildu, y evidentemente son los que mandan. Claro, cuando tú te alías con criminales, es difícil que realmente quieras poner orden en la sociedad. Pero lo que estamos viendo es que el que tiene que tener miedo es el hombre justo, cuando el que tiene que tener miedo es el delincuente. Hemos llegado a una situación en que para hablar de igualdad hay que crear un ministerio. Pero ¿cómo que hay que crear un ministerio? Ese ministerio tiene que desaparecer. Pero vamos a ver, si somos iguales ante la ley, el problema es que no hacen cumplir ustedes las leyes. Somos iguales ante la ley en derechos y obligaciones. El problema es que cuando no se cumple la ley, entonces no somos iguales. Entonces un criminal tiene más derechos que la víctima, que esa niña de 11 o 12 años que ha sido violada. Pues es increíble, amigos, que estemos contándole esto, pero es que es la realidad. Y a veces la realidad es muy cruda, pero bueno, no vamos a ocultarlo como hacen otros medios de comunicación y sobre todo los políticos catalanes. Vamos a continuar porque miren lo que dice la siguiente noticia. La Policía Nacional registra el despacho del presidente de Melilla por la trama de compra de votos. La Policía Nacional realiza desde primeras horas de este viernes diferentes registros en el Ayuntamiento de Melilla. Entre ellos el despacho del presidente Eduardo de Castro y diferentes consejerías de la ciudad autónoma en busca de documentación, según informan fuertes policiales a Vopopuli. La investigación se encuentra bajo secreto de sumario y las primeras informaciones apuntan a que son nuevas diligencias relacionadas con la trama de la compra de votos en las pasadas elecciones municipales. La operación de este viernes está en curso y hay agentes desplazados en el Ayuntamiento de Melilla. Los investigadores de la Policía Judicial de la Comisaría de la Policía Nacional están registrando diferentes dependencias. Entre ellas, como hemos dicho antes, es el presidente Eduardo de Castro. Los agentes de Melilla han accedido en torno a las nueve de la mañana directamente al Palacio de la Asamblea con una orden judicial y lo que están viendo, los agentes, lo que están buscando es indicios de que el presidente de Melilla, que por cierto era del Partido Socialista, si no me equivoco, pues también estaría implicado en esta gran estafa electoral que pretendían en Melilla. Y aquí, claro, aquí ya se unen muchos elementos. Coalición por Melilla, un partido islamista que tenía relación con los edicios secretos marroquíes, miembros del Partido Socialista, el señor Sánchez y sus viajes ocultos a Marruecos, la cesión del Sáhara, etcétera, 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 etcétera. Y sobre todo que Marruecos, señor Dávila, estamos hablando de que pidió abiertamente en un estado de que se votara el Partido Socialista. Entonces, esto empieza a oler muy mal. Cuando dijo el Frente Polisario de que Marruecos tenía un plan para quedarse con Ceduta a Melilla, parece que ya empezamos a ver por dónde, con lo visto bueno de Sánchez, parece que ya vemos por dónde iba ese plan. Dar un pucherazo en Melilla y convertir esa ciudad, controlada por un partido satélite de Marruecos, y convertir esa ciudad, digamos, casi como la Cataluña del África, en una ciudad ingobernable y sobre todo en una ciudad al servicio de un futuro de independencia. Esas son las consecuencias lógicas de un gobierno que es traidor al bienestar de los españoles y a España, en definitiva. Es un gobierno que, lo acabamos de ver, que ha atacado a la fresa en Huelva. Ha traído parlamentarios de otra nación para poner en riesgo nuestra agricultura de la fresa. Pero, o sea, es todo. Ha entregado el Sáhara cuando teníamos precisamente la obligación de cuidar de los saharauis y de evitar que efectivamente esas aspiraciones expansionistas que tiene Marruecos llegasen a buen término. Y resulta que se lo hemos entregado tal cual. La dignidad de los saharauis, la obligación de ese protectorado, todo eso se lo hemos entregado. Es un gobierno que está gobernando con los secesionistas que han dado un golpe de Estado en Cataluña y que han dicho que lo van a volver a dar. Es decir, no es gente que se arrepienta de su crimen. Está gobernando con ETA Bildu que no se han arrepentido de los atentados. Yo no he visto todavía los únicos pocos terroristas que se han arrepentido. Yoyes le asesinó la propia ETA, otro se ha salido de todo el mundo a Berchale renegando de ellos, pero el resto yo no digo que se arrepientan. Ese es el gobierno que tenemos. Entonces es lógico que haya traición absolutamente en todas y cada una de las decisiones que está tomando. No está trabajando por el bienestar de los españoles. Está trabajando por mantenerse en el poder y entregando a Girones lo que tenga que entregar con tal de mantenerse en el poder y Dios sabe qué. Hay que recordar que la mujer de Pedro Sánchez tiene mucha relación con África, con negocios. Sí, y el África Center y tenía una relación muy abierta con los lobbies de Marruecos y claro, es que al final el nepotismo, amigos, llega a grados insultantes. Pero yo se lo puedo decir, es que Sánchez es carne de banquillo. Si en España hubiera justicia, si en España hubiera una separación de poderes como Dios manda, cuando este señor terminara su legislatura y entrara un gobierno en condiciones, se pondrían a investigar todas las atrocidades que ha hecho este hombre desde un punto de vista jurídico. Y es que Sánchez, al final, se va a ir de rositas como se fue Zapatero. Nos dejó el país arruinado y ahora lo tenemos ahí de embajador de Maduro y de jefe del cárter de Puebla y haciendo y deshaciendo como quiere. Y Sánchez, pues lo que está haciendo es buscándose un futuro a costa de todos los españoles. Pues no. El futuro se lo tendría que buscar después de dar explicaciones ante los tribunales. Vamos a continuar porque miren lo que dice la siguiente noticia. Esto es un auténtico cachondeo, amigos. Dice, es una falta de respeto del gobierno hacia la Guardia Civil. Dice, el anuncio del anuncio de que Mercedes González deja el mando del Instituto Armado es acogido con estupor y malestar y se considera que hay instituciones que no pueden estar sometidas a los vaivenes políticos. Dice, se trata de una falta de respeto del gobierno hacia la Guardia Civil que ahora cumple 179 años y que es una institución que no puede estar sometida a los vaivenes políticos. Nadie discute el derecho de Mercedes González a escoger la opción de seguir su carrera política dentro del Partido Socialista Obrero Español y formar parte de su candidatura al Congreso por Madrid y es obvio que cuando tomó posesión no podía prever que iba a producirse un adelanto de las elecciones generales. Está en su derecho, subrayan esas fuentes. Sin embargo, se señala al gobierno y en concreto al Ministerio del Interior entre cuyas obligaciones está la de mantener el prestigio y respeto de las instituciones y en este caso la Guardia Civil que junto con las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad están entre las más apreciadas y valoradas por los españoles. Pues aquí tenemos otras señor Ávila. Estamos hablando de que se toman la Guardia Civil no como una institución que está al servicio de todos los españoles sino como una institución que la manosean, que la tocan, la vuelven a tocar y que intentan manejarla al servicio de un partido. Y es lo que pasa, que al final van manoseando institución a institución y nos dejan sin instituciones y sin Estado de Derecho. Es que realmente lo que Pedro Sánchez ha hecho durante esta legislatura es precisamente desde mi punto de vista un golpe de Estado institucional. Es decir, las instituciones que están para velar por los derechos de todos los españoles el cumplimiento de la ley, el que precisamente todos seamos libres e iguales allí donde vivamos dentro de España, lo que ha hecho ha sido colonizar y manipular esas instituciones de manera que hoy en día pues vemos un tribunal constitucional completamente politizado, completamente una mayoría absoluta de personas del Partido Socialista Obrero Español, que la fiscal general del Estado ha sido ministra de Pedro Sánchez. Recordemos que Pedro Sánchez tiene dos sentencias, precisamente el tribunal constitucional antes de generar de nuevo este tribunal en el que se declaran inconstitucionales los encierros masivos de toda España que decretó Pedro Sánchez, cerrando incluso el Congreso, cerrando el sitio donde de alguna manera está el control de, se controla al gobierno. Bueno, pues una ministra que estuvo en esas decisiones luego es la fiscal general del Estado. es decir, hay claramente un conflicto de intereses brutal, pero es que precisamente es lo que quieren, que estén controladas por gente que hagan exactamente lo que ellos quieren que hagan. Eso es con lo que se va a encontrar una vez en estas elecciones que pierda el gobierno Pedro Sánchez, que las va a perder, es lo que se van a encontrar al tomar el poder. Unas instituciones que no están velando por el bien común de todos los españoles sino que van a velar y van a dificultar cualquier labor de gobierno porque lo que están para lo que están es para que el socialismo ligado a la banda terrorista ETA a través de Bildu pues vuelva otra vez al gobierno. Eso es el problema. Pues ese es el problema amigos, pero mientras tanto vamos a ver cómo van esas negociaciones entre Vox y el Partido Popular. Porque dice esta noticia que Vox se abre a apoyar gobiernos del PP desde fuera en algunas regiones si hay respeto a sus votantes. Bueno, aquí tenemos al presidente de Vox en Guipúzcoa. ¿Cómo van esas negociaciones? Al final parece que se están plegando un poco a lo que quería el PP que les apoyen desde fuera y que no entren en los gobiernos porque Santiago Abascal lo que hablaba en un principio que tenía que haber un gran pacto nacional para que se alcanzara un acuerdo digamos en lo mayor sitio posible. Bueno, yo lo primero que tengo que decir que no estoy en el secreto por supuesto del sumario no estoy en en esas conversaciones con lo cual pero sí doy mi opinión. Yo no creo que para nada en absoluto Vox haya accedido a las pretensiones de Núñez Feijó precisamente al contrario precisamente Vox lo que recalca lo que insiste lo que insistimos lo que vamos a hacer lo que estamos haciendo lo que siempre hemos hecho es decir es una continuidad de coherencia podrá gustar o no pero si es la coherencia nuestra es que nosotros lo que queremos es un cambio de las políticas no es un cambio de que una persona deje el gobierno para entrar otra persona con otro nombre que va a seguir haciendo exactamente las mismas políticas que hizo la izquierda que es lo que pasó con Rajoy es exactamente lo que pasó con Rajoy no, no nosotros lo que queremos y ese respeto al votante es que es el respeto al proyecto es decir evidentemente no estamos en mayoría no podremos aplicar absolutamente todo como querríamos pero evidentemente si no vamos a cambiar o si el Partido Popular no está dispuesto a cambiar las políticas de la ley CSI la ley de ideología de género de memoria histórica en fin todo este este manoseo de las instituciones en el que el Partido Popular también ha colaborado en varias ocasiones últimamente también en los nombramientos de los miembros del Consejo Superior de Justicia vamos tiene que haber una independencia absoluta de los tres poderes si el Partido Popular no quiere cambiar eso pues evidentemente no va a contar con el apoyo de Vox pero no va a contar con el apoyo de Vox porque Vox está para un proyecto de integridad de unidad nacional de regeneración y de dignidad del hombre lo que no podemos es aceptar que no haya separación de poderes y que haya aquí una dictadura propia de vamos una república bananera pues vamos a echar más leña al fuego a este tema porque me dicen lo que dice esta noticia dice el gran pacto del PNV y el Partido Popular si me devuelves el BBVA votaré a Fijó en el Congreso estamos hablando de un mapa político atomizado y la presidencia de Sánchez o la de Fijó pueden depender de los 5, 7 o 6 escaños del PNV Antonio Hortuza tampoco está libre de peligros Bildu ha superado al PNV el 28M y para retener el poder el independentismo de derechas en Vascongadas ha pactado con el PSOE en un montón de ayuntamientos ya saben los PNVistas siempre atentos a todas las jugadas si gana el PSOE les reclamo a ellos si es el PP lo mismo y que no le confundan los insultos del líder del PNV Andoni Hortuza a los peperos tras pactar con el PSOE es la táctica habitual de los Bachoqui en definitiva la propuesta de Hortuza es sencilla devuélveme el BBVA que me arrebató Rodrigo Rato y yo seré tu fiel aliado en el Congreso madrileño si ya sé que el BBVA es uno de los grandes bancos europeos y que sus fondos o el turco no están dispuestos a perder su cuota de poder de acuerdo pero no es baladí que Carlos Torres se haya acercado a los patricios de Neguri y a los plebeyos del PNV los antiguos banqueros PNVistas como Pedro Luis Sobre todo Torres no puede permitirse el lujo de oponerse a una operación de fusión entre el BBVA y la Cucha Ban dada la situación del banco en el caso de Villarejo y los muchos enemigos internos y externos con los que cuenta estamos hablando de una absorción del Cucha Ban por parte del BBVA con la inclusión del consejero de PNV y de directivos vascos de la Cucha en la resultante Antón Arriola es el banquero del PNV y la verdad es que lo que está haciendo bien en la Cucha que ya intentó fusionarse con el BBVA cuando sus negociadores empezaron a hacerlo con el Sabadell ojo que el PNV no solo exige consejeros vascos sino también ejecutivos vascos los de la Cucha la operación está planteada ahora solo hay que saber cuántos diputados del PNV necesita Fijó para ser investido presidente y cuántos puede ofertar el PNV pero si las matemáticas cuadran le va a ser difícil al banco ponerse a la operación además a lo mejor Carlos Torre no se opone pues hablando de pactos y es verdad hay encuestas que dan una mayoría suficiente al Partido Popular junto a dos pero ustedes se imaginan que no llega el Partido Popular y vos que le quedaran cinco escaños cinco o seis escaños y dependiera del PNV esta pregunta señora Dávila es importante porque si su partido tiene que aupar a señor Rajoy a ser presidente del gobierno y le faltaron cinco escaños del PNV y se llegara esta serie de pactos ¿cómo se cuadra todo esto con tu duernio? Bueno yo no puedo hacer ciencia ficción no puedo hacer ciencia ficción con números que todavía no sabemos que hay o deja de haber yo solamente puedo recalcar lo que Santiago Abascal públicamente en los en los mítines ha dicho pero además internamente pero además es que es es la coherencia de su vida o sea no no es un tema ya de campaña lo ha dicho clarísimamente si alguien quiere o me quiere votar sencillamente porque voy a dar el apoyo al Partido Popular sin respetar el proyecto que estamos defendiendo que no me vote es decir no hay ni trampas ni cartón se ha pedido el voto se ha pedido el voto no pero eso está muy bonito sobre el papel no 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 es que sea muy bonito es que es el criterio de decisión es que es lo que está encima del papel es lo que está la situación es la siguiente las izquierdas con Sánchez pues tiene la posibilidad de formar otro gobierno Frankestein con el PNV y las derechas donde estaría su partido pues tiene la posibilidad de parar por lo menos ese gobierno Frankestein con el PNV ahí cuál sería digamos el punto de fusión para poder parar a Sánchez y sería esa circunstancia yo digo lo que le he comentado antes no puedo hacer ciencia ficción pero sí puedo decir cuál es el criterio que está escrito o sea que está que es el criterio el punto de referencia con el que se va a hacer cualquier tipo de acuerdo si no es para cambiar las políticas de Pedro Sánchez incluyendo incluyendo Pedro Sánchez está liado con Etabildo está liado con los separatistas seccionistas de Cataluña si no está incluido la defensa de la unidad de España vamos es que es imposible es imposible el pacto con nadie le diré otra cosa si hay alguien con quien no se puede pactar en esta vida y esto es opinión de Juan de Dios Dávila opinión de Juan de Dios Dávila es con el PNV PNV son los que dijeron uno mueve el árbol y otro recoge las nueces por poner en contexto mover el árbol se refería a la banda terrorista ETA y que esos atentados traían beneficios que recogía el partido nacionalista vasco en prebendas que le quitaba a Suárez a Aznar no no Aznar también aunque Aznar fue muy duro en la lucha contra el terrorismo pero fue el que les dio el cupo vasco es decir el cupo vasco es como si a un alcohólico para solucionar su problema le das alcohol el cupo vasco se lo dio Suárez en su momento bueno pero el que le dio el concierto fue este Aznar no el concierto se lo dio Suárez se lo dio Suárez pero el cupo vasco con el criterio con el que ahora mismo se hace el reparto eso es Aznar partido popular eso es como si a un alcohólico le dices para solucionarle y por eso me fui y por eso me fui porque ante la traición ante la traición no cabe pacto esta es la prueba eso precisamente que me está diciendo es la prueba de que no vamos a pactar cuando el proyecto no es el que estamos yo fui concejal en Hernani por el partido popular y cuando vi traición me fui y me fui sin que hubiese otro partido otra alternativa me fui asqueado ¿por qué? porque estaban traicionando pues ahí queda muy claras las palabras de nuestro invitado amigos y yo le voy a preguntar a nuestro querido invitado usted para las arrugas ¿qué es lo que toma? ¿toma alguna medicación especial? ¿alguna cosa especial? pues como puede ver tengo arrugas más de reír que de llorar pero tengo arrugas que no me trato pues amigos nosotros le vamos a dar una solución para esas arrugas superficiales estamos hablando de colacer anti-hose dice las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera a reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo colacer anti-hose de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de la proteína de relleno de la piel como son el colágeno la estina la otoporastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición un sobre al día de colacer anti-hose produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares colacer anti-hose el producto con más colágeno amigos del mercado llamen al 91446000 o en para farmacia mundo natural y nos vamos a ir a publicidad nos vamos a ir a publicidad y atención no se vayan porque vamos a hablar de la guerra de sucesión que se ha abierto en el partido socialista y sobre todo vamos a hablar de esa operación de Sánchez que quiere poner a un candidato de consenso y ojo que ha elegido a María Jesús Montero todo esto después de la publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española estilo moda y arte con orgullo de patria visita la web alexandradv.com ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es ¿Qué tienen ustedes que hacer el domingo a las 10 de la noche? Pues anótenlo en su agenda ver con España a vueltas en Distrito TV los mejores tertulianos los entrevistados más interesantes los temas de la semana y también los problemas de cara al futuro que tiene nuestra nación España hay que darle muchas vueltas tiene solución y vamos a tratar de descubrirla en Distrito TV domingos a las 10 Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos en el mundo al rojo más rojo que nunca y antes de seguir permítanme presentar a dos invitados que se han incorporado a la tertulia con nosotros está Ana Ruiz buenas noches Ana ¿cómo estás? Bienvenida Bien, gracias Y también se une nuestro querido el señor Trejo ¿cómo está? ¿Qué tal Jesús Ángel? Buenas noches Un placer tenerle aquí en el mundo al rojo Decíamos que teníamos un poco de calor señor Juan de Dios Es el mundo al rojo Es que el mundo está al rojo El mundo está al rojo Está ardiendo Pues sí amigos vamos a continuar y vamos a continuar pues hablando de lo que puede pasar en las próximas elecciones de 23J y sobre todo lo que puede pasar en el Partido Socialista miren lo que dicen en la siguiente noticia La guerra por la sucesión de Sánchez entra en acción Dice El PSOE huele a derrota El partido ha comprado el lema del cambio de ciclo que pregona la oposición y celebra por anticipado el fin del sanchismo aunque sea a costa de la presunta pérdida de poder que esperan que se confirme en las elecciones generales de 23J La proximidad entre el cataclismo del PSOE en las elecciones autonómicas y municipales y las generales de 23J actúa como factor multiplicador del ánimo de derrota y en las filas socialistas dan por perdido el partido sin llegar a jugarlo Esto tiene consecuencias que ya están dejando notar o se están dejando notar en la vida interna de la organización socialista Los movimientos para recolocarse en el posanchismo se han puesto ya en marcha A la desesperada en el PSOE vuelven a estar pendientes de lo que hace la expresidente de la Junta de Andalucía Susana Díaz o hasta Eduardo Madina A pesar de que quien fuera rival del hoy secretario general del PSOE ya ha dicho que no está en los planes de volver a la política Pues amigos empieza el juego el juego de tronos dentro del partido socialista porque está clara una cosa si Sánchez pierde las elecciones tiene que haber un congreso extraordinario y en ese congreso extraordinario pues evidentemente tiene que haber una venganza de todos aquellos que han defendido el sanchismo contra viento y marea y que han destrozado la socialdemocracia española y tienen que llegar personas sensatas personas que tengan sentido de estado y digan a esos que han formado parte de los palmeros de sanchismo hasta aquí ha llegado usted Doña Ana Ruiz ¿qué opina usted? Bueno todavía es pronto para aventurar si realmente él conseguiría o sea si esa pérdida de elecciones que hasta ahora el partido popular va adelantando en intención de voto pero otra cosa sería luego quien consigue de alguna manera esa confianza que es lo que marca la constitución en la cámara en el congreso y ahí entrarían los pactos con el resto de fuerzas políticas en el caso de perder pues evidente que como en el partido socialista como en cualquier otro partido entraría el momento de cuestionar el liderazgo del líder en este caso Pedro Sánchez tiene un liderazgo bastante desgastado evidente y que hay corrientes dentro del partido socialista también que no están a gusto con este liderazgo o sea entiendo que efectivamente la caja de Pandora se abriría se abriría porque hay críticas dentro del partido socialista que no están de acuerdo bien con los pactos que se han realizado con otras fuerzas políticas porque a nivel económico evidentemente que no los datos son buenos el único punto negro que tiene sobre los acuerdos que ha llevado pues con RC con Bildu el pacto sobre sobre todo sobre los indultos a los secesionistas es algo que en esas dos almas que tendría el partido socialista la socialdemocrática la socialdemócrata y la socioliberal pues las dos se están rivalizando sobre ese liderazgo yo creo que Sánchez ha empezado ya a mover la baraja es decir aquí estamos hablando y tú lo decías hace un momento José Ángel hablando de un congreso extraordinario del partido socialista y es lo que se avecina es decir hoy hemos visto precisamente como la misma directora general de la guardia civil ha dimitido para ir en una de esas listas es decir yo no veo un posanchismo si dentro de los próximos de los próximos diputados socialistas electos hay 40 o 50 que responden al más puro y duro sanchismo es decir al más puro y régimen del cual estamos viviendo yo creo que no puede haber renovación si dentro de los próximos diputados socialistas vamos a tener a ex ministros a directores generales a secretarios de estado piensa que que están ahora en pleno en plena caída de paracaidistas en todas las comunidades autónomas porque claro incluso estaban peleándose aquí por madrid y por madrid hasta 8 o 9 lo pueden tener seguro pero el décimo ya no entra con lo cual a partir del décimo tienes que empezar a colocar por las diferentes circunscripciones de españa las diferentes provincias entonces la están llenando de paracaidistas de paracaidistas y eso entraña un problema y cuál es el problema que entraña que los parlamentarios reales del propio partido socialista los diputados que no tienen nada que ver con el sanchismo son los que se van a quedar fuera del próximo parlamento con lo cual si queremos desalojar al sanchismo va a ser harto complicado porque va a seguir dentro de las propias instituciones entonces el partido socialista si realmente ocurre lo que dijeron sus líderes antiguos hace unos días en la fundación Amberes que quiere refundarse que ayer donde ibas tú al congreso extraordinario pues tendrán que tendrán que pasar la garlopa nunca mejor dicho por eso la serie de diputados y obligar a muchos de ellos a marcharse a casa de lo contrario el sanchismo seguirá vivo ¿Usted cree que el sanchismo seguirá vivo después de Sánchez? como dice el señor Trejo yo creo que no que el único que se irá vivo será Sánchez que es lo único que le preocupa yo creo que el adelanto de las elecciones a una fecha claramente en la que bueno pues pone patas arriba a toda España no deja de ser por su propio interés pero ese interés fundamentalmente por el tema interno es decir si él deja pasar el verano lo que se va a agravar evidentemente es una situación interna de los socialistas en los que ven que bueno pues que este señor ha llevado ya a la ruina no solamente a España sino también al partido socialista y los socialistas que quieran regenerar ese partido pues evidentemente ya con los datos con las evidencias dirán oye esto no puede continuar es eso yo creo que el motivo fundamental por el que ha puesto en plenas vacaciones estivales en España en la semana en la que probablemente haya más movimiento o hubiera más movimiento de vacaciones pues bueno después de todo un año de trabajo en las poquitas vacaciones que se toman los españoles pues bueno el señor Sánchez por su ambición por su avaricia por su no querer reconocer que lo ha hecho mal y que ya tiene que irse y que dejar el gobierno y por supuesto dejar también los trastos al siguiente líder del partido socialista porque claramente él no lo puede liderar pero hasta el último momento bueno pues va a estar ahí pero yo creo que el propio adelanto de elecciones a esa fecha en la que hace la pascua realmente a todos los españoles no es un tema de ideología las vacaciones es un tema que está es ajeno a la izquierda a la derecha al centro o medio pensionista no deja de ser que quiere evitar que precisamente internamente le digan oiga ya ha pasado su tiempo nos ha llevado al desastre váyase a casa váyase a jugar al baloncesto o a lo que sea capaz de hacer bien que no sé qué cosa será capaz de hacer bien mentir mentir si lo hace muy bien mentir lo hace muy bien pero claro no hay un puesto laboral para mentir no es sostenible ahora que está de moda la sostenibilidad cuando tú mientes pues no es sostenible aquello que estás defendiendo en fin yo creo que claramente Pedro Sánchez el principal enemigo ya lo tiene dentro de casa porque lo ha destruido ha destruido el Partido Socialista Doña Ana Ruiz ¿cree usted que Pedro Sánchez su principal profesión lo que hace muy bien es mentir más que gobernar? yo creo que realmente es una condición que lo alimentan todos los políticos una cosa es al final esas promesas salvo que lo lleves a una notaría pero solo en época electoral todos se llenan con promesas varias respecto a lo que comentaba Fran estoy totalmente de acuerdo acabar con un liderazgo un movimiento pero hoy el hecho de que la directora de la Guardia Civil Mercedes González deje su puesto para ir en la lista electoral está colocando los principales puestos en todas las circunscripciones y a todos los ministros con lo cual luego la foto de ese congreso cuando se elijan a esos diputados van a tener una fuente importante de personas que apoyan a Pedro Sánchez también es verdad que los liderazgos o sea las confianzas que se tienen en el líder cuando se cambian los ciclos varían mucho y esto lo hemos visto en todos los partidos o sea también el Partido Popular de aquellos que alababan en su momento a Pablo Casado y en el momento que se cambió un poco los aires pues todos de alguna manera le dejaron solo entonces pues no sé lo que veremos después ¿Le gusta a usted a María Jesús Montero como sustituta de Sánchez? No Pues amigo miren lo que dice la siguiente noticia dice Pedro Sánchez está sondeando a ministros y varones sobre su apuesta por María Jesús Montero para pilotar el posanchismo Pedro Sánchez apuesta por María Jesús Montero para que sea su sucesora al frente del Partido Socialista Obrero Español es una de las ministras más valoradas por el presidente quien admite que ha sido un descubrimiento la ha colocado ahora por delante de Nadia Calviño o Félix Bodaño para pilotar el posanchismo Sánchez aplicó el pasado verano una renovación profunda en la cúpula del PSOE para iniciar una nueva etapa con la vista puesta en el ciclo electoral de este año dando entrada en Ferraz a perfiles de peso y claro liderazgo socialista con la idea de activar el partido y contrarrestar el Partido Popular y el efecto fijo el Comité Federal del Partido Socialista Obrero Español ratificó entonces sin debate alguno todos los nombramientos puestos por Pedro Sánchez empezando por el ascenso de María Jesús Montero al número 2 del partido en sustitución de Adriana Alastra fue el cambio más relevante en el organigrama socialista y escondía ya una apuesta de futuro en la dirección del PSOE y varios ministros socialistas admitían en aquel momento que la designación de Montero como vicesecretaria general era un claro mensaje de Sánchez el socialismo de siempre toma las riendas del partido y la economía se situaba como palanca clave para la contienda política de este 2023 señor Trejo le gustaría a usted que después de Sánchez viniera María Jesús Montero ¿para qué? para tener más corrupción María Jesús Montero representa la corrupción representa los seres representa isofotón un caso que nunca hemos visto al final porque bueno lamentablemente para nosotros pues se pasaron los plazos pero claro antes estaba hablando usted y los compañeros de mesa de que Pedro Sánchez miente yo no sé a quién le miente si le miente a la señora Montero o le miende al señor Fernández Vara recordemos que la noche electoral del pasado 28 de mayo Fernández Vara dijo que se marchaba y que se volvía a su profesión de a su profesión de médico y dos o tres días después dijo que continuaba en el PSOE la única razón de que Fernández Vara continuase en el PSOE era el ofrecimiento que le hizo Pedro Sánchez para posterior para después del día 23J y es que pilotara un posible congreso extraordinario y estuviera al frente de una gestora mientras se producía el cambio de líder dentro del partido socialista con lo cual no entiendo a qué están jugando en estos momentos es decir si tenemos a María si tenemos a la señora Montero al frente del partido socialista tendremos la prolongación de Manuel Chávez o Manuel Griñán es decir corrupción corrupción más corrupción y eres estoy totalmente de acuerdo es decir la señora Irene Montero pues es precisamente el símbolo de la mayor corrupción del mayor caso de corrupción que ha habido en Andalucía en España que es el caso de los seres pero también yo creo que si bien es cierto que claramente se ve el nerviosismo de Sánchez al intentar colocar a la gente de su confianza en las listas en los puestos en los que puede salir cuando alguien miente se suele rodear de gente mentirosa yo es cierto que Irene Montero el otro día la vi aplaudir con cara embelesada y quizás la que más fuerte aplaudía que puede ser un mérito para pilotar a lo mejor por el post 23 de julio pero realmente cuando uno es mentiroso y lo normal es que se suele rodear de gente mentirosa entonces no es gente confiable es decir yo le quito hierro en el sentido de que si luego hay un nuevo líder estoy convencido que tendrá el absoluto apoyo de todos los diputados que ha elegido Sánchez porque el sanchismo la única ideología que tiene es el mismo yo diría que no es el sanchismo la ideología sino el propio partido socialista es decir esto si ahora tenemos una legislatura de cuatro años o dos legislaturas lo que venga después gobernado al frente por el PSOE será la continuidad de esto la propia experiencia la tenemos con Sánchez Sánchez es la prolongación de José Luis Rodríguez Zapatero todas las políticas globalistas todas las políticas de ultra izquierda que empezó Rodríguez Zapatero hemos visto como Pedro Sánchez las culminaba a lo largo de estos cinco años cinco años el pasado día la semana pasada se cumplían cinco años desde que presentó la moción de censura a Mariano Rajoy vimos unas determinadas imágenes en la televisión ¿no? en el Congreso el famoso lo que pasa es que yo ahí veo una continuidad es decir yo al Partido Socialista desde Felipe González pero es que ellos continúan ellos tienen cuando digo ellos tienen su propia hoja de ruta vamos a preguntarle a Ana Ruiz Sánchez quiere un candidato de consenso lógicamente para ese Congreso y para mantener a los suyos también o sea que no sea una auténtica cacería digamos María Jesús Montero es la número dos de Sánchez o sea por en teoría tendría que ser digamos la sucesora de Pedro Sánchez pero María Jesús Montero aglutinaría todas las sensibilidades del Partido Socialista no seguramente no una cosa es quién va a liderar al frente del Partido Socialista para realizar ese Congreso que en el cual se tendría que ir a primarias con varios candidatos y ahí entraría a la competición por ese liderazgo y a veces llegan sorpresas Zapatero fue una sorpresa dentro del Partido Socialista mismamente y otra cosa es su número dos su número dos ahora mismo para ese tiquete electoral es Teresa Rivera entonces no creo exactamente que esté pensando en María Jesús Montero para liderar ese posible nuevo liderazgo que saldrá de un Congreso y de unas primarias y esas primarias todavía no los posibles candidatos que vayan a pues eso a ver si ganan ese liderazgo dentro del partido hoy por hoy todavía no han asomado salvo que sí evidente que hay dos varones que están manteniendo más o menos su su guota territorial como es García Paje pero más allá todavía no se ve qué posibles liderazgos tendría de alternativa a Pedro Sánchez eso saldrá de un Congreso pero a María Jesús Montero no es conocer el Partido Socialista pues amigos vamos a continuar porque miren lo que dice la siguiente noticia dice Fernando Grande Marlaska se suma a la caza del alto cargo de Avalos relacionado con el Desigate atención dice han guardado silencio a lo largo de todos estos años pero el Ministerio del Interior ha decidido posicionarse ante la presión de la Guardia Civil el enfrentamiento que existe desde hace meses entre Rubén Eladio López un alto cargo del Ministerio de Transportes impuesto por José Luis Álvarez y el cuerpo policial que dirige Mercedes González ha llegado a instancias de interior y el Ministro ha tomado medidas no se ha manifestado de forma abierta y ante los medios pero si ha ordenado redactar un escrito remitido a transportes en los que básicamente se pone coto a las órdenes de Rubén Eladio López las presiones de la Guardia Civil crecen y las investigaciones sobre este inspector de policía también Marlaska ha tomado partido no solo por las presiones sino porque ya se ve fuera del Partido Socialista Obrero Español desde donde frenar la salida del alto cargo de Ábalos hubo más de uno y más de dos enfrentamientos entre vigilantes y agentes de la Guardia Civil en la dependencia del Ministerio de Transportes porque los guardias de seguridad exigieron por orden de Rubén Eladio López director general de emergencias y gestión de crisis del Ministerio de Transportes que se identificaran y que se entregaran sus armas esta tensión nacida de las órdenes del alto cargo de Ábalos acabó por estallar con agarrones y empujones dejando al inspector de policía y es número dos de asuntos internos en una posición complicada el primero en intentar cesarle ha sido el flamante secretario de Estado de Transportes David Lucas pero el PSOE siempre ha frenado su salida por su relación que tenía con Rubén Eladio López y que tiene con el Desi Gay Interior ahora se ha posicionado porque desde la Guardia Civil no dan crédito a las órdenes y el comportamiento de este alto cargo de Ábalos señor Dávila ¿qué opina usted? Me parece de Sainete sinceramente o sea este tipo de cosas me parece un Sainete es como no sabe usted con quién está hablando si me piden identificarme pues evidentemente me tendré que identificar si tengo que entrar en un sitio sin armas pues no tengo que dejar no tengo más remedio que entrar sin armas esto es de Sainete es propio de gente prepotente que cree que está siempre por encima de las normas que está por encima de la ley en fin lo que es el gobierno de Sánchez claro pero eso lo llevamos viendo toda la legislatura porque al final el fiscal general de quien depende de mí pues yo soy el que manda el que ordena y el que decide y en estos momentos no nos interesa apretarle más a Ábalos Ábalos en marcha y punto Ábalos anuncia que vuelve y dice bueno como podemos dejar a Ábalos fuera de juego pues bueno pues vamos a poner su mano derecha a Rubén Eladio López en la diana en la diana y además o bien lo callamos y antes esa noticia que tú comentabas que Marlaska se veía fuera del PSOE pues le damos a Marlaska un carguito y lo vamos a presentar al 23J por Cádiz el primero por Cádiz que tendrá que ver Marlaska con C y no con K presentarse por Cádiz manda narices manda narices bueno los diputados se encabezan todas las circunscripciones y no corresponden a la suya de hecho la circunscripción de Ávila siempre ha sido la elegida por el Partido Popular para posicionar a sus candidatos desde Andad por Ávila señor Casado también Palentino de Pro por Ávila o sea el que se decidan encabezar las listas los determinados candidatos por Ávila tenía sentido no es vamos es lo más normal que existe en nuestro país ojalá tuviéramos listas abiertas pues oye normalmente pues los ciudadanos se acercarían con mucho más alegría a un conciudadano que le sea familiar que conozca la provincia pero no es el caso entonces se colocan a diferentes candidatos que saben que pueden encabezar una lista y respecto al caso pues hombre pues si el caso sigue abierto la justicia el Estado siempre sigue su su camino independientemente de la situación política si la situación sigue abierta aparte de las guerras caínitas que suelen haber por detrás pues pero de momento el señor Avalos está para encabezar la lista en Valencia que es su terreta así que bueno a ver qué pasa en Valencia pues vamos a ver vamos a continuar amigos porque miren lo que está haciendo el gobierno de Sánchez el gobierno enchufa a sus fieles en puestos de comunicación del Estado a un mes de las elecciones dice el gobierno empieza a hacer las maletas en Moncloa parecen dar por hecho por mucha bravura política que haya mostrado Pedro Sánchez convocando elecciones generales el día siguiente de un batacazo antológico que el 23J les va a tocar hacer mudanza uno de estos síntomas de debilidad lo ha mostrado el Ejecutivo convocando de prisa y corriendo 101 plazas para periodistas en la estructura del Estado cerca de la mitad de estas plazas corresponden al Ministerio de Política Territorial el nicho de enchufados de delegaciones y subdelegaciones del gobierno cuando llegue Fijó tendrá el enemigo dentro señala una fuente conocedora del funcionamiento del Estado hay dos factores que delatan que esta convocatoria no es una más de Moncloa por un lado que la fecha límite sea el 28 de junio y deja sin margen de maniobra a muchos posibles interesados y la otra es la premura de la convocatoria claramente provocada por el anuncio de las elecciones generales y va complicando la libre concurrencia de quien podría presentarse muchos de hechos ni llegarán a enterarse de que existe esta convocatoria señor Dávila ¿qué opina usted de que se puedan meter 101 periodistas enchufados dentro de las estructuras del Estado así de golpe y porrazo? Pues estamos en lo mismo es cuando hay una falta de respeto cuando realmente se dice que uno es demócrata es decir que quiere la participación del pueblo y quiere someterse a esa opinión del pueblo y cuando se actúa pues que uno no se lo cree porque es mentira es un mentiroso es decir está utilizando las instituciones y considera que las instituciones son suyas de manera que lo que hace es oye pues coloco a mi gente que evidentemente va a dificultar el gobierno que venga porque esa gente lo que tiene es que ser fiel aquel a quien le ha dado el puesto quien le ha dado el cargo quien le ha dado el sueldo en fin la fidelidad perruna es considerar que las instituciones están al servicio del partido del partido socialista del partido comunista porque esto de decir que está al servicio del partido suena a la Rusia comunista o a la China comunista y no realmente creer que oye yo lo que tengo que trabajar es por el bien común de los españoles tendrá el proyecto que evidentemente yo estoy completamente en desacuerdo de él pero oye que se someta realmente a la opinión de los españoles pero no que colonice las instituciones como si exclusivamente tuvieran que funcionar desde el punto de vista socialista y no ya socialista sino desgraciadamente desde la impunidad del crimen bueno esto no conocer como uno no se lee el BOE todos los días pero debería ser obligatorio leerse el BOE y no solo del partido socialista de todos los partidos se publican este tipo de ofertas de empleo público que no es para ser funcionario evidentemente porque un funcionario tiene que hacer una oposición son ofertas de empleo público y que se publican abiertamente a todos para en el caso de que cumplan los requisitos técnicos y profesionales o sea currículum puedan realizar esa tener esa opción de modo que y tampoco es fijo es decir que en el momento en el que determinen los diferentes ministerios o organismos que necesiten cubrir esas plazas pues se terminan son plazas de oposición y de funcionarios o sea no cargan cuando llegue un nuevo gobierno es que tienen esa esa parte de personas que luego tienen que ir cargando y evidentemente tampoco piden el carnet ideológico es decir contratan a un profesional pero no preguntan evidentemente a qué partido votan yo creo que habría que empezar por impugnar esa 101 plazas pero cuando vas a impugnar pues está abierto a todos pues como es una oferta de empleo público a 101 suyos pero aquí lo que debe aprender Feijó es a lo que no hizo el Partido Popular de José María Aznar es decir a relevar de todo tipo de cargo importante a cualquier persona o a cualquier que haya que haya dependido del gobierno de Pedro Sánchez y ahí nos evitaremos problemas como los que tuvo por ejemplo Aznar en interior pues vamos a continuar amigos y vamos a continuar con esta noticia que dice que Feijó auditará en profundidad las cuentas de Sánchez y las hipotecas comprometidas con Bruselas dice el presidente del PP ya ha confirmado su equipo económico que si llega a Moncloa dará orden de estudiar a fondo el cumplimiento de las previsiones de ingresos y gastos los recortes ya cerrados con la Unión Europea y todos los contratos en el cajón para hablar de este tema tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido compañero Daniel Lacalle buenas noches Daniel ¿cómo está usted? Muy buenas noches como estás un placer tenerte aquí en el mundo rojo Daniel ¿qué pasará si el señor Rajoy empieza a abrir todos esos cajones que al parecer están llenos de facturas sin pagar y cosas extrañas como en su momento le dejaron al señor Rajoy y el señor Zapatero? Yo creo que lo que está diciendo Feijo es algo absoluto y totalmente normal que es hacer una auditoría de las cuentas cuando por la configuración de los acuerdos que no son públicos que ha hecho el gobierno de Sánchez con respecto a la recepción de los fondos de la Unión Europea hay toda una serie de compromisos fiscales que están desconocidos para la ciudadanía los ciudadanos no saben no sé si se oye Se está un poco interrumpiendo acércate un poquito más al micrófono a ver si puedes pero si se está oyendo se corta no, no pero se está oyendo prácticamente todo a ver ahora no, estaba comentando ahora perfecto estaba comentando sí, estaba comentando sí, sí, adelante Daniel, adelante no, decía que Feijóo lo que hace es algo absolutamente normal en un país democrático que es optar las cuentas con un análisis detallado de todos aquellos gastos con los que se ha comprometido el gobierno y además una auditoría de los ingresos sobre todo cuando lo que ha hecho el gobierno que es muy claro es utilizar fondos europeos para el presupuesto que son fondos que se reciben una vez para comprometerse a gastos que están anualizados y consolidados durante varios años cualquier cosa lo podemos entender en algunas comunidades más del 22% de las estimaciones de ingresos vienen de los fondos europeos y sin embargo esos ingresos se están financiando a gastos que se han consolidado y se van a anualizar por lo tanto hay que hacer una auditoría detallada y además tú comentabas otro concepto muy peligroso que es el de las facturas escondidas nosotros vemos la contabilidad nacional sabemos que hay entre 15.000 y 20.000 millones de gastos que por la manera en la que se contabilizan los presupuestos están comprometidos pero no están incluidos en los presupuestos y por lo tanto lo que Facebook obviamente si llega al gobierno tiene que hacer es dar un análisis detallado a los ciudadanos de cuál es la situación real de las cuentas públicas porque nos vamos a encontrar por un lado que los ingresos están sobreestimados ¿por qué? porque ahora mismo las cuentas públicas cuentan con un viento de cola de los fondos europeos y adicionalmente la inflación que están calculados los ingresos para una inflación del 8% pero si la inflación baja obviamente son mucho menores no han deflactado los ingresos a la inflación entonces por un lado los ingresos probablemente van a estar sobreestimados por otro lado los gastos seguro están sobreestimados y además no sabemos a qué se ha comprometido en este hecho hay con los que han dado acuerdos con la Unión Europea para recibir los europeos recordemos por ejemplo que en el caso de las pensiones la famosa hoja de Excel de Escrivá tiene en el tercer año una bomba de relojería en el tercer año entra la bomba de relojería que es si los ingresos estimados por el gobierno de Sánchez no se cumplen va a tener que llevar a cabo España un ajuste fiscal cercano a los 10.000 millones de euros por lo tanto lo normal es que Feijó haga un análisis para darle a los españoles la realidad de las cuentas públicas que es muy diferente a las cuentas públicas sociales pues don Daniel muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo rojo como siempre reciba un fuerte abrazo y recordará a todos los amigos que todos los martes a las 9 pueden ver su programa Economis con Daniel Dacañé y las últimas toda la información económica un fuerte abrazo muy buenas noches señor Trejo que opina usted que tenga que haber que no se sepan como son las cuentas de verdad que hay que hacer una auditoría muy seria que no sabemos todavía en qué estado está el país y sobre todo un país que está dopado con una deuda pública brutal que está pagando el Banco Central Europeo con unos fondos europeos y sobre todo con una recaudación extraordinaria que depende de la inflación y también de un saqueo económico la verdad que la situación que se nos presenta es complicada yo en el pellejo de Feijo también haría una auditoría yo estaba recordando ahora mismo en el cambio de gobierno de Rodríguez Zapatero a Rajoy y por aquella fecha en las autonómicas y locales que se hicieron y que se hicieron auditorías por partes de ayuntamientos y comunidades autónomas y se encontraron verdaderas barbaridades de facturas impagadas que fruto de aquello luego el estado sacó una nueva ley para pagar a los 60 días pero claro es que lo que estamos viendo en estos últimos 5 años clama al cielo aquí nos hemos puesto la banderita de que somos muy malos por aquello que nos ocurrió en el año 2020 y que nos afectó a todo y que gracias a que nos afectó duramente nos dieron 140.000 millones de euros es decir 70.000 a fondo perdido y la posibilidad de un endeudamiento de otros 70.000 me estoy refiriendo concretamente a la Fondo Next Generation eso que todos sabemos cómo se pronuncian cómo se solicitan pero que nunca llegan y que las administraciones te ponen todo tipo todo tipo de patas y lo sé por propia experiencia me llevo peleando con ellos siete u ocho meses desde que dijeron adelante con los faroles y a día de día ahí estamos luego tenemos el sobreingreso del IRPF el sobreingreso de la inflación y resulta que la deuda pública está creciendo en lugar de ir menguando claro te encuentras con sorpresas como que hay algunos pueblos algunos pueblos en la comunidad de Castilla-La Mancha que tienen una dotación de 6,5 millones de euros provenientes de los fondos Next Generation y si eso es la economía real la economía que va a hacer que prospere esa zona venga Dios y lo vea porque ahí lo que vamos a ver dentro de unos años son nuevos casos de corrupción nuevos casos de mordidas nuevos casos de comisiones y eso es a lo que está contribuyendo una gran parte de estos fondos que nacieron para España sin tener un comité que pudiera analizarlos y derivarlos Yo creo lo más sano que hay es revisar las cuentas públicas es decir qué es lo que hay entiendo el nerviosismo de Pedro Sánchez ante ese anuncio entiendo el nerviosismo porque probablemente por lo mismo que miente al decir que no pactaría con Bildu o que no pactaría con Podemos o que no indultaría a los secesionistas catalanes por lo mismo que ha mentido ahí pues probablemente haya mentido en las cuentas y tenga cierto nerviosismo pero lo veo muy sano que sepamos exactamente qué pasa con respecto a los fondos Next Generation hay una cosa clara y yo creo que es de sentido común estamos viendo que hay inversión en industria estamos viendo que hay una inversión en el campo estamos viendo que hay una inversión en infraestructuras estamos viendo dónde está yendo todo ese dinero o esa pronuncia de dinero entonces cuando no vemos que esos fondos se convierten en una inversión real que sean capaz de generar flujos futuros de ingresos y por lo tanto de mejora de las condiciones de los españoles significa que o bien no hay capacidad para hacer el gasto y no hay capacidad sobre todo de proyecto para inversión y de proyecto para España y que a lo mejor se están perdiendo por el camino es decir se tienen y se están perdiendo por el camino con cual posibles casos de corrupción y hay otra cuestión que hay técnicos que a veces no son competentes como para llevar a cabo los proyectos que se les están proponiendo entonces no tienen capacidad de ejecución no tienen capacidad de ejecución y tienen incompetencia no son capaces de interpretar los reales decretos del propio gobierno y entonces se quedan ahí en un limbo y ese limbo lo que hace es perjudicar a la economía real en la ejecución de los fondos se ha realizado o sea no hay un problema de ejecución de esos fondos no lo hay y luego referente a si realmente esa visión de facturas todas hay metidas oscuros en un cajón hombre la soberanía económica española la tenemos supervisada por Bruselas es decir nosotros no podemos elegir ni siquiera el tipo de interés al que queremos porque evidente estamos en el euro no tenemos una moneda propia ¿se cree que Bruselas sabe las cuentas de España? hombre claro evidente han tenido que pasar todos los países y sobre todo para la llegada de estos fondos pasar una proyección dar unos datos económicos para que llegaran esos fondos y España por lo menos nos deberíamos felicitar todos pero todos de que ha sido el primer país de la Unión Europea en pasar ese control ese filtro y que llegaran ese dinero que ahora tendría que venir esa segunda transferencia y sobre todo porque es que nuestra soberanía económica como el resto de los países de la Unión Europea no la tenemos nosotros está en Bruselas y también hay un Banco Central europeo que es el el que toma no tenemos la soberanía no la tenemos no la tenemos no la tenemos tenemos y eso hay que decírselo a todos los españoles no tenemos una soberanía económica la culpa de los casos de los seres está en Europa porque no supervisó es decir no tengan soberanía para no robar no la tenemos para que no robasen estos socialistas en Andalucía no la tenemos tenemos la disposición de poder de poder administrar una cosa es la administración y otra cosa es la soberanía entonces el hecho y para poder llegar a esos fondos tienes que llevar pues todo ese plan económico a Bruselas para que te lo te lo apruebe tienes que llevar proyectos tienes que llevar proyectos que proponen las empresas porque uno de los proyectos que fue a Bruselas fue un proyecto mío concretamente y gracias a proyectos como ese mío y de 50.000 empresas más en España vinieron esos fondos y esa decisión ¿de quién fue? ¿de que fueran las empresas que llevarán esos proyectos de la Unión Europea o de España? fue de una comunidad autónoma concretamente de la Gallega no, no pero quien lo lleva la petición no, no la petición es decir que se puedan presentar directamente de empresas que vaya a Europa es una decisión de Bruselas Bruselas delega en España Bruselas delega en el gobierno central español el gobierno central habla con las 17 comunidades y las dos ciudades autónomas y le dicen señores proveeamente proyectos para rellenar estos 144.000 millones de euros de los fondos de la Unión Europea empresariales para poder llegar a nuevos desarrollos pero es un mandatorio de la Unión Europea ¿cuántos reales decretos de fondos de Next Generation y normativa de fondos de Next Generation te has leído? no, yo te digo el mandatorio el mandatorio europeo de eso es europeo opción A empresas opción B asociaciones opción C administraciones públicas y el 90% de los fondos de Next Generation que se ha dado en España van para la opción C administraciones públicas y dentro de los que van a empresas o particulares el otro 90% se han concedido a pequeños usuarios individuales para que pongan para que hagan un cambio de ventanas en su casa para que pongan placas en los tejados y la economía real que donde están los grandes proyectos donde están los proyectos tractores que es para lo que realmente venía eso donde están las factorías de baterías donde están en Sahúm estaba en Valencia que se abrió el año pasado si, si bueno salió salió pero ese dinero vamos y se aprobó hemos pedido la cuarta dotación de fondo Next Generation en estos días el mismo Pedro Sánchez ha hecho un nuevo plan de refinanciación de no se que el otro día por otros 80 mil millones de euros vamos a ver donde van esos millones de euros lo que está entrando no está entrando en la economía real y eso te lo garantizo si estuviese entrando en la economía real habría muchísima más alegría dentro de las empresas y además organismos internacionales Banco Central Europeo hace una nueva previsión de crecimiento que ha sorprendido hasta el mismo gobierno y todo es Alemania y Bruselas es Alemania claro y algunas cosas vienen para otras mal la conversación cada vez veo más necesario hacer la auditoría de las cuentas hombre claro claro que sí si tú hablas mira depende con el tipo de funcionario y con el tipo de administración que hables te hablan de una manera o te hablan de otra si es el que tiene que hacer la concesión ay mírame por aquí ay que por allá si hablas con el técnico del estado te dicen estamos deseando gastar el dinero en economía real en economía real dice y estamos acongojado por las auditorías que tenemos que pasar de Bruselas porque como España gracias a eso que hemos comentado aquí en esta mesa gracias a los seres y demás tiene la fama que tiene nos van a ver con lupa palabras textuales de esta mañana una funcionaria pero de tal manera se confunde muchas veces lo que es un gobierno con la estructura del estado ahí estás hablando igual a los técnicos los técnicos forman parte de la estructura del estado y evidente que formaban parte de la estructura del estado en la junta de Andalucía y salieron 3 o 4 mil millones de lo que la justicia ha dicho 680 y Europa audita esas cuentas y exactamente igual los técnicos estaban en Andalucía y fueron los que le dieron las concesiones a la consultora del marido de la directora general de la Guardia Civil para el tema de Santana Motor en Córdoba claro pues igual que se dan en otras comunidades autónomas se dan a hermanos y demás hay cosas que evidente esos digamos contratos que no son grandes que se cortan y que acaban porque además es una decisión totalmente de la administración y que no entran a concurso ahí están los problemas cuando entran contratos que no entran a concurso sino que se dan a personas que son allegados o son amigos o son familiares de pues hombre yo estoy a favor de que efectivamente que se audite absolutamente todo y que esos contratos que no entran en los contratos públicos porque se auditen en todas las comunidades autónomas no solo los gobiernos si aquí nadie está diciendo que tengan que ser solamente en el gobierno sanchista pero precisamente porque la responsabilidad no la quiero echar en Bruselas es aquí es decir cuando a mí me da un dinero ¿en qué lo utilizo? me da igual que sea del PP que sea del PSOE es cierto que la historia del PSOE es peor en el sentido de que tiene los mayores casos de corrupción de robo vamos de la Guardia Civil el Banco de España vamos o sea el BOE en fin eso con el jefe de estado que decimos que era Felipe González que era el bueno imagínate con Sánchez que es lo que hace o sea imagínate imagínate lo que habrá pero evidentemente los del ERE el mayor caso de corrupción que ha habido yo creo que en Europa entonces no solo en España somos los primeros y los campeones en eso pues entonces la responsabilidad está aquí claro que hay que auditar aquí claro que hay que poner en orden a cualquier político del partido que sea es cierto que la historia del PSOE es especialmente mala en este tema eso es cierto pero eso es igual que cuando en una familia por ejemplo entra un sueldo de 3.000 euros tienen que pagar la hipoteca tienen que pagar el coche el colegio del niño comer y si te queda algo de vacaciones y si tú llegas y te entran los 3.000 y te lo gastas el primer día pues al segundo vas al banco y te provee al tercero vas al banco y te provee pero al cuarto te dice adiós ¿quién es el responsable? no es el que te paga los 3.000 euros por hacer tu trabajo es el que lo gestiona pues lo mismo lo mismo aquí ¿quién gestiona los fondos Next Generation? ¿quién lo reparte a petición del gobierno central? ¿quién ha tenido que visar proyectos? el gobierno central ¿sabes que también el gobierno dio a que grandes consultoras y auditoras dieran esa forma para quitarse y luego nos encontramos con el problema que nos hemos encontrado que nos hemos encontrado en Aragón ¿verdad? los proyectos desde fuera desde fuera pero bueno seguimos los mandatorios en la Unión Europea nos encontramos con el caso que hay en la comunidad autónoma de Aragón ¿no? donde hay un empresario que tiene comprada a dos de las consultoras que asesoran al gobierno de Aragón en determinadas materias no, serán dos consultoras que están en Madrid muy conocidas pero no voy a decir los nombres ¿para qué vas a contratar consultoras? para que te traigan por la parte de atrás a los amigos a los que les ves el proyecto las dos grandes consultoras están en Madrid e internacionales muchos de esos proyectos curiosamente han rebajado las condiciones del análisis de impacto ambiental todos lo eliminaron lo eliminaron es una cosa curiosa es decir que en nombre de la protección de la naturaleza elimino para esos proyectos cualquier análisis del impacto que tiene en la naturaleza suena un poco corrupción suena un poco suena a interés económico suena a corrupción suena a interés económico interés económico consejos de administración consejos de administración puertas giratorias a eso es a lo que realmente suena suena a interés económico de me interesa que ahora esta normativa llega hasta aquí suena a lo que desgraciadamente es Sánchez la incoherencia que dice que defiende al débil y lo único que genera es pobreza que dice que defiende España y lo único que hace es entregar el Sáhara a Marruecos que habla de integridad y resulta que tenemos chanchullo electoral en Melilla que habla es que suena a eso suena a eso a corrupción suena a corrupción pues amigos la verdad que ustedes pues ya tienen la opinión de todos nuestros invitados y yo quiero hacer una pregunta a Juan de Dios Juan de Dios cuando sales por la noche si tomas alguna copita además que sensaciones tiene uno cuando se levanta con esa resaca pues es un poco desagradable hace tiempo ya muchos muchos años que no tengo esa sensación pero cuando la tuvo pero cuando la tuvo si tuviese ese producto que parece la pócima de Astérix está de tos amigos si hubiera tenido está de tos aquí lo tenemos pues esa sensación hubiera desaparecido porque es el nuevo producto que es milagroso directamente cuando usted pues tiene algún exceso por la noche que ha salido y al día siguiente pues se levanta un poco pues tome está de tos pero ojo imagínense que no han salido por la noche y se levantan pues muy decaídos pues está de tos amigos lo pueden encontrar en naturalhouse.es y también en su tienda más cercana o llamando al teléfono que tienen en pantalla el 918331335 recuerden el producto que está cambiando todo sobre todo los fines de semana está de tos y nos vamos a ir a publicidad pero atención vamos a hablar de lo que está pasando en Estados Unidos con esa nueva imputación a Donald Trump también hablaremos de ese ataque que se produjo en un parque de Francia y veremos ese terrible ataque de un tiburón amigos que acaba con la vida de un turista en Egipto todo esto después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol el cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo el metabolismo y el sistema inmunitario la combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal simbioline megaflora de mundo natural Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética Amigos continuamos aquí en el mundo rojo más rojo que nunca y vamos a hablar de lo que está pasando en los Estados Unidos en América concretamente con esa nueva imputación de Donald Trump por tener documentos en su casa de Mar al Lago al parecer la clave está en saber si Donald Trump se llevó esos documentos a sabienda de que no se los podía llevar o que se los llevó sin darse cuenta que estaba prohibido vamos a ver el siguiente vídeo y a continuación hablaremos con Hugo Hacha Trump dijo el jueves que fue inculpado en la investigación federal por su manejo de documentos clasificados luego de dejar la Casa Blanca Trump calificó a la administración del presidente Joe Biden de corrupta en su red Truth Social afirmó que informó a sus abogados que fue acusado aparentemente por el bulo de las cajas soy un hombre inocente lo demostraremos de nuevo siete años de probarlo y aquí vamos de nuevo muy injusto pero así son las cosas solo quiero agradecer a todos será el primer expresidente estadounidense buen ejercicio que enfrente cargos federales en su publicación Trump que aspira a conseguir la candidatura del partido republicano para las presidenciales de 2024 aseguró que fue convocado a presentarse ante un tribunal federal de Miami el martes personas cercanas al caso afirman que se le acusa de siete cargos incluyen retención deliberada de secretos de defensa nacional falso testimonio y conspiración para obstruir la justicia el expresidente guardó archivos clasificados en su residencia de Florida y admitió que se los llevó y guardó pero por error Trump entregó en enero del año pasado 15 cajas con unos 200 documentos clasificados a los archivos nacionales el FBI encontró unos 11 mil folios en agosto tras allanar la casa del expresidente mientras desafía al presidente demócrata Joe Biden en la carrera por la presidencia en 2024 Trump enfrenta numerosas investigaciones como su papel en el ataque al Capitolio en 2021 por parte de una turba de sus seguidores y además irá a juicio en marzo por el caso de una actriz porno que asegura haber tenido una relación con él con él pues ahí tiene un video resumen de todo este contubernio al parecer Donald Trump lo que dice claramente que esto viene de parte de los demócratas que están sacándole casos y casalos para que no se pueda presentar como presidente de gobierno pero los jueces verán ya vimos la charlotada que pasó en el estado de Nueva York donde jueces fiscales y jurados pues tocados por los demócratas intentaron meterle en prisión pero ya vimos que esos juicios pues se quedan en absolutamente nada pero este ya es un juicio federal y es muchísimo más serio tenemos al otro lado de Sky a Don Hugo Hacha buenas noches Don Hugo ¿cómo está usted? Muy buenas noches es siempre un placer Don Hugo en este caso hemos hablado de los otros casos de Donald Trump que eran auténticas charlotadas que bueno que pasaban por allí como se dice pero este caso ya es un caso federal ¿está preocupado el señor Trump porque pueda acabar con su carrera política y su carrera a la presidencia del gobierno de Estados Unidos? Bueno yo creo que la respuesta a priori a eso y sin asumir de ninguna forma una vocería por el señor Trump a mí me parece que no en términos de seriedad y gravedad creo que hubo pocos momentos en que se puedan comparar a la denominada trama rusa se creó una comisión especial usted recordará el informe Mueller se acusó al presidente de los Estados Unidos de colusión con una potencia extranjera eso en días pasados ha sido revelado como una absoluta falsedad y creo que eso de la misma forma que este caso que se está impulsando hoy en día lo que hace si se debe hacer una evaluación fría es galvanizar y reforzar la base de apoyo del señor Trump cuando hablamos de manejo de información clasificada vale la pena recordar sin tomar ningún tipo de parcialidad de que el propio presidente Biden fue descubierto en posesión de información que también era sensible carpetas conteniendo información clasificada fueron encontradas en una de las propiedades utilizadas por el hoy presidente de los Estados Unidos cuando era vicepresidente entonces creo que acá empieza a levantarse un cuestionamiento un cuestionamiento muy grave muy fuerte que está haciendo eco no solamente en la prensa sino en la opinión pública ha empezado una era en los Estados Unidos a donde el uso y el empleo del aparato judicial va a ser una herramienta aceptable para dirimir cuestiones de orden político creo que ese es el interrogante más grave que enfrenta hoy día la sociedad y el estamento político norteamericano Hugo esto también va a tener una importancia en las próximas primarias del partido republicano en esa carrera hacia la presidencia en qué situación estaría en estos momentos Donald Trump estaría muy afectado o simplemente esto lo respaldaría más a su teoría que esto es una conspiración y la gente lo apoyaría más bueno las encuestas por todo lo que valen en función de la credibilidad que ustedes saben ha sido muy golpeada en los procesos recientes no es una cuestión privativa los Estados Unidos esto creo que es un fenómeno global reflejan a un Trump en cabeza con una distancia apreciable yo estimo de que el único retador creíble en función a este serie a esta serie de muestreos es el actual gobernador de la Florida el señor DeSantis que no está exento de su propio fajo de polémica ustedes recordarán la confrontación que tiene hoy día con la corporación Disney una serie de acusaciones con respecto al desplazamiento de migrantes hacia otros estados en fin volvemos a lo mismo el tema de la cuestión del empleo de la retórica y lo encendido de los discursos era habitual a la política norteamericana la judicialización de la misma es algo que no se encontraba por lo menos no en los anales recientes de la realidad política de este país y creo que está afectando tanto la percepción de la opinión pública como el apoyo que se está generando hacia determinados candidatos pues Don Hugo Nocha como siempre muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo recibo un gran abrazo es siempre un placer a sus órdenes Don Frank ¿qué opina usted? Yo veo más de lo mismo intentaron cargarse a Donald Frank hace ocho años prácticamente cuando empezaba su camino hacia la Casa Blanca intentaron sacarle todo tipo de corruptelas y lo están volviendo a hacer es decir Hugo lo ha dicho bastante bien recientemente han encontrado documentación de propiedades de Biden de cuando él era vicepresidente de Obama también tenemos a lo largo de estos años hemos ido viendo como han descubierto también documentación sensible en manos de Hillary Clinton de hecho un escándalo brutal con el tema de los correos electrónicos y demás y aquí no ha pasado nada aquí el problema está en que quien se presenta por parte de los republicanos es Donald Trump y la pregunta que tendríamos que hacernos es si parte del partido republicano o sea el partido republicano clásico claro en Donald Trump yo lo comparo con Jesús Gil más o menos viene a ser como el Gil de la política norteamericana es o te vas o te perseguimos y si te vas dejamos de perseguirte y aquí tendríamos que ver que quizás haya una parte del propio partido republicano que esté detrás de él yo sinceramente de cara a las primarias no creo que vaya a tener problemas Donald Trump de hecho es probable que salga reforzado después de ese juicio del mes de marzo de esta actriz porno que bueno puede decir que se ha costado Donald Trump con ella como 200 actores más o 300 y no tiene una prueba de ello porque las cosas aquí no va con decir me acosté o me violó o me obligó aquí tienes que demostrar las cuestiones esto no es así yo no creo que vaya a tener problema yo creo que a futuro sí que puede tener problemas el partido republicano digo a futuro porque para mí los verdaderos líderes del partido republicano por el momento están muy callados y ahí es ahí sí que tienen que una vez pasen estas primarias y tengamos el candidato a la Casa Blanca así que tienen que empezar a asomar la patita y me refiero concretamente a Ted Cruz y a Marco Rubio yo creo que son los dos grandes líderes que tiene el partido republicano y muy por encima del señor de Santís yo creo que esto como estaba diciendo anteriormente el analista que habéis entrevistado se está polarizando mucho también la vida política en Estados Unidos que es algo que nunca se había visto yo creo de esta manera yo creo que Trump es una persona que está acostumbrada a luchar es un empresario aunque tiene negocios que desde luego no son los que yo me parecen más ejemplares pero es una persona que desde luego está acostumbrada a luchar el propio ser la propia forma de ser del americano es una persona sin complejos es decir que si en un momento determina si se ha costado una personalidad si me ha costado o sea no hay un puritanismo pero también a la vez hay una sinceridad en ese sentido no hay complejos yo creo que efectivamente hay dos y estoy totalmente de acuerdo Ted Cruz y Marco Rubio que despuntan que ya tienen toda una historia en el partido republicano y que sin duda yo creo que esta polarización está haciendo que el republicanismo en Estados Unidos crezca y evidentemente en esos dos líderes pueden encontrar personas muy sensatas y que defiendan esos postulados uno no se equivoca cuando decide llevarse cierta documentación a su casa aparte que diga ahora que se ha equivocado cuando le han requerido en varias ocasiones que entregara esa documentación y se ha negado en varias ocasiones a entregar esa documentación que diga que también que es el primer presidente en ejercicio que la justicia pues le llama creo que olvida el Watergate en cualquier caso cuando la maquinaria lo que decía antes una cosa es el gobierno otra cosa es el Estado se pone en marcha pues se pone en marcha la justicia se pone en marcha independientemente de quien cometa ese delito aunque sea presidente de gobierno y más en lo que es en Estados Unidos que esos check and balance funcionan perfectamente teniendo una mayoría conservadora que él pudo dejarlo muy cerrado en el Supremo que ahí los cargos son vitalicios y los dos últimos colocó a dos personas muy conservadoras en el en el Tribunal Supremo todo esto no solo es el hecho de que se acostara con una actriz porno es los pagos que hizo la actriz porno lo que está en juicio igualmente aparte de la documentación que se haya llevado tiene otros cargos en otros estados que los tiene en Washington por el caso de Yerna Atlanta el asalto al Capitolio y además por el amaño de las elecciones que se demostró y están las grabaciones de las elecciones de Georgia o sea es que es un señor que de verdad que muy pulcro y muy legal lo parece entonces tiene muchos casos abiertos entonces no lo sé como empresario pero como presidente de gobierno pues hombre deja mucho que desear es tremendo es tremendo querido usted sabe que en los Estados Unidos es evidente que votaron los muertos votaron los muertos se votó con la luz apagada en otro lado se votó con la luz apagada en muchos en muchos estados se ha demostrado que se ha dado pucherazo esto es tremendo no lo acaba es evidente que claro la manipulación electoral pues fue más hacia a favor de Biden que a favor de Trump claro pero si es que está super está demostrado en varios estados que al final se quedaron sin poder rescatar a los electores republicanos y es más hay estados en los que aún siguen los juicios en Maricopa por ejemplo se ha demostrado que hubo un pucherazo hubo un pucherazo y hubo dos estados que hubo un pucherazo es que además se apagó la luz a la una de la mañana cuando iba ganando los republicanos vino la luz y vino la luz pero para los demócratas hay estados que si van a votar y le piden el DNI es como casi un insulto si encima es una persona negra votan sin DNI en Estados Unidos tienes que estar en un censo electoral previamente cosa que en España tú estás en el censo electoral simplemente por ser ciudadano y tener una mayoría de edad pero si te mueres te dan de baja del censo estar en el censo pero tendrás que justificar que eres tú para votar claro pero no hace falta se presentan sin DNI y votan tienes que pedirlo tienes que pedir estar en ese censo esto es como los de Podemos puedes ir a votar 20 veces el pucherazo o sea los casos que se han demostrado en Estados Unidos que ha habido pucherazo han sido a favor de los demócratas es decir perdón olvidamos las papeletas mariposas de Florida o hablamos de las papeletas no las papeletas mariposas del estado de Florida que es en las que dieron al final esa presidencia al señor Bush cuando su hermano era el ya ya pero estamos hablando de pucherazos no estamos hablando de Trump podemos hablar de Trump de los que estáis hablando yo estoy hablando de pucherazos de los que estáis hablando el pucherazo demostrado el pucherazo los pucherazos demostrados la revista Time lo dijo directamente tuvimos que hacer todo lo posible para echarle a este señor porque no podía estar efectivamente lo dijo directamente una revista que no tiene que no escribe lógicamente a favor de Donald Trump vamos a ver vamos a conectar con Ainhoa Martínez para ver qué opinan nuestros telespectadores adelante Ainhoa buenas noches Jesús hoy también hemos recibido una avalancha de mensajes como cada día como este de Catherine que dice en mi opinión en España debería habilitarse el castigo de castración química para todos los violadores como igualmente van a quedar libres esto sería un seguro de que no van a reincidir en el delito Carlos nos dice Sánchez no trabaja trabajo para las libertades de los españoles trabajo para hundirnos cada día más en la miseria Pablo nos dice ningún político es líder Sánchez no lo es el resto Feijó líder con lo blandengue que es Abascal líder es lo que se cree el único candidato a presidente que considero líder es Donald Trump saludos desde Miami y por último Margarita nos dice veo de lejos las noticias y me doy cuenta que todos los periodistas tanto de izquierdas como de derechas están la mayoría comprados por los políticos esos mismos periodistas luego dando charlas en algún partido como puedo pensar que son imparciales felicidades por vuestro programa Jesús ¿qué opinas de esto que nos cuentan nuestros espectadores? pues hombre que la castración química no es suficiente porque se tiene que tratar a lo mejor hay que hacer directamente la castración física porque con la ley que nos ha hecho el Partido Socialista está claro que los violadores entran por un lado y salen por el otro Ainua nos tenías que contar algo de la feria del libro también sí también recordaros este fin de semana la feria del libro en Madrid el sábado 10 de junio estará Jesús Ángel Rojo en la caseta 21 de 11 a 14 horas y luego el domingo estarás el 11 de junio en la caseta 4 en la zona facsimile que es hay que especificar que es en frente de la caseta 148 de 11 a 1 pues ahí estaremos ahí estaremos con todos los amigos del distrito señor Trejo usted también va a estar allí ¿no? intentaremos estar claro que sí estará también nuestra querida Ana Ruiz también Juan de Diego Dávila Roberto Centeno José Antonio Vera todos irán allí a esa caseta amigos y les invitamos a ir y yo encantado de atenderles y de firmarles todos los libros teníamos que hablar de lo que ha sucedido en Francia pero no nos queda mucho tiempo y como no vamos a hablarlo bien quiero ponerle el siguiente vídeo el vídeo de como un turista ha sido devorado por un tiburón vamos a verlo oh my god 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 what is this oh my god oh my god oh my god oh my god Terribles imágenes del Mar Rojo, concretamente ese tiburón, la verdad que luego lo cazaron, lo mataron Pero al parecer ya es la segunda vez que ha sucedido en esa zona Señor Trejo, la verdad que los tiburones no suelen atacar a los seres humanos, esa es la verdad No suele ser su pieza preferida, le gustan más a lo mejor los leones marinos, etc. Pero es raro que haya habido ya dos ataques, dos personas muertas en esa zona Y bueno, obviamente ver estas imágenes le dejaron unos tremecidos La verdad que a estas horas de la noche me han dejado un poco estremecido Me estaba recordando las famosas películas de tiburón que los que estamos aquí en este plató vimos de pequeños Y que nos íbamos a la cama, miedo Quizás que tengamos que buscar a lo mejor una explicación de las corrientes marinas Y eso nos podría dar lugar a ver los últimos ataques que se están viviendo en esa zona Pero para mí las imágenes son desgarradoras Es verdad que había oído la noticia pero no las he visto, yo me he quedado perplejo Pues hombre, deja el cuerpo ver una tragedia de esta manera casi así en directo Pues nada, yo la verdad que desgraciadamente puedo transmitir el pésame a la familia de esa persona Porque la verdad que es una muerte pues espeluznante Y creo que también es espeluznante la verdad al final el que las relaciones O sea, es muy... También con respecto a la familia y al propio fallecido Sí, me sumo igualmente a las palabras de Juan Para la familia tiene que ser horrible porque ya de por sí el trago es muy duro Estar viendo además las imágenes con ese dolor pues tremendo Nada Tremendo Este verano, el día 23, lógicamente no os vais de vacaciones No, no, estamos en pre-campaña Pero después del día 23 te irás de vacaciones Bueno, pues... Pues te voy a dar una recomendación Te voy a dar una recomendación Hotel Las Dunas, amigos Hotel Las Dunas en un lugar mágico en la corazón de la Costa del Sol En primera línea del mar Situado en un oasis de armonía y tranquilidad Enfocado en la salud y el bienestar de sus huéspedes Desconecta del estrés y la monotonía del día a día Fines de semana de relax Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud Reconocimiento y control del peso Elegancia y bienestar junto al mar Sin renunciar a la actividad y la vida saludable Descubre Las Dunas Es Pat el más exclusivo de todos los hoteles de la Costa del Sol Pues se nos ha acabado ya el tiempo Pues ya sabes que donde tienes que ir, Juan de Dios Después de vacaciones, ¿a dónde? Ahí, al Hotel Las Dunas ¿A dónde las Dunas? Que no sé si es como la Al-Dantida Y si tienes una resaca, ¿qué tienes que tomar? Estad de todos Estad de todos Y para las arrugas, colapel Ahí ya me pillas Eso ya es una gran nota, ¿no? Señor Trejo, muchísimas gracias por haber estado aquí A ti y a vosotros, como de costumbre Doña Ana Luz Ruiz, muchísimas gracias Muchísimas gracias, me ha apuntado todo ese programa Es un paz completo, ¿eh? Sí Y señor Juan de Dios Muchas gracias Un placer haberle tenido Y amigos, a todos ustedes Les espero mañana y el domingo en la Feria del Libro Que va a ser el último día para que podamos vernos Y sobre todo conocernos personalmente Que aquí tengo muchas ganas de conocer Pues a esa gente tan maravillosa Que nos sigue día a día detrás de las cámaras Recordarles a todos que sean buenos Que Dios le bendiga Y que Dios bendiga a la Madre Patria Hasta el lunes que viene, amigos ¡Gracias por ver el video!